Muy buenas, vamos a ver como explicar esto, os voy a enseñar a poner un montón de mods a lo largo de este vídeo para Valheim que están de puta madre, quizá veáis algunas cosas raras ahora mismo en la pantalla, muy poquitas pero os voy a intentar explicar muy brevemente para que es todo esto en primer lugar, tenemos varios mods que vamos a instalar, el primero sería Epic Loot que es la madre de todos los mods guapos de este juego, que lo que hace es que puedas encantar tus objetos es decir, tus cosas de distintos grados o colores que nos dan distintas habilidades por ejemplo, este hacha es indestructible, no pesa y gastas menos stamina al usarlo este escudo devuelve el daño al enemigo cuando bloqueas, tiene más bloqueo, etc. la espada añade daño de corte, añade daño y tiene robo de vida, o sea, robas vida al pegar y ralentiza a los enemigos un montón de cosas, siguiente mod que recomiendo, el mass farming, a ver, voy a intentar hacer una demo muy rápida del mass farming pero vamos a ver, para lo cual tendría que venir a este huerto y veamos, todos sabemos que plantar, algunos nos supone un coñazo a algunos, hay gente que está encantada, no la mayoría pero a alguna gente le supone un puto coñazo plantar pues esto te lo soluciona y, que pasa, no hay nada, no hay nada bueno, voy a otro huerto a ver, por aquí, deberían estar las llaves del Bugatti ah no, aquí, gastronomía ok, vamos para allá vale, como había dicho este mod ayuda a un huevo a la hora de plantar lo que pasa es que puede no ser obvio para alguna gente que no se fije mira, básicamente, todos conocemos el cultivador quien no lo conozca es que no ha avanzado demasiado en Valheim y el cultivador lo que hace es que planta de... porque no me deja plantar aquí, porque no hay terreno cultivado espera, ponemos terreno cultivado y lo que vamos a poder hacer es plantar una zanahoria una zanahoria pero con esto, manteniendo SIF espera que lo vamos a ver mejor si pongo más terreno cultivado manteniendo SIF, o mayúsculas, como queráis llamarle lo que podemos hacer es plantar y recoger a lo putamente bestia entonces, de un golpe he plantado las zanahorias que había aquí de un golpe ¿qué pasa? consume más estamina, etc. o sea, está balanceado, esto ayuda a un huevo a la gente vale, ahí estaba buscando para presentaros el siguiente mod Odin Horse, que es un mod capaz de meter estúpidos caballos en el server si, oís bien, caballos, se pueden montar con su silla y todo eso todo viene implementado en este mod me cago en tu puto culo ¿no te suscribiste a mi canal? pues muero más tarde y tiran su propio lot que no cogeré porque les tengo asco a ver, juego con más gente pero les tengo asco a estos putos caballos no por mal, sino porque... bueno, son historias que podéis ver en alguna serie de mi canal llamada La Comarca pero son historias muy largas, no me voy a parar ahora pero los mods, o sea, el mod de caballos funciona bien creo que hasta se pueden aparear pero lo que es montarlos, etc. va de puta madre y son muy, 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 muy rápidos el siguiente mod sería Portal Stations este mod hace que podamos ir de portal en portal sin tener que preocuparnos de hacer dos portales por cada viaje es decir, podemos montar tres portales y desplazarnos entre ellos veamos mira, tengo base beta vos, que os puedo poner aquí el nombre que quieras y mira, voy a ir a Pantano, por ejemplo pues a ver a dónde me lleva obviamente al Pantano, supongo pero ya ni me acuerdo de esto mira, este server me lo ha cedido Black Rose una más que compañera así que ya vemos que funciona si quiero ir de vuelta al sitio original tengo que acordarme del nombre que le he puesto y volver por aquí ¿qué pasa? además este mod trae una variable bastante tocha y es que, a ver, no se va a apreciar bueno, sí se puede apreciar mucho nos trae un Personal Teleportation Device que esto lo podemos fabricar en la forja y como veremos más adelante en el vídeo podemos cambiar el tipo de combustible que usa digamos combustible para entenderlo entonces usa una moneda tres monedas una moneda ocho monedas ¿qué significa? porque usa más monedas en un lugar que el otro por la distancia entonces yo voy a ir a Comercio y con esto puedes teleportarte por el mapa sin ningún problema sin ningún puñetero problema veamos si me lleva a Comercio correcto me lleva a Comercio mira que rico mira que rico ahí tenemos un troll enseñando el culete qué maravilla qué maravilla vale hay a quien le preocupa muchísimo el espacio pero veréis con este mod el de Adventure Backpacks podemos hacer mochilas hay tres diferentes yo solo tengo dos ahora mismo no me hice la tercera pero veamos aquí tenemos una mochila y no está solo para lucir aparte de que es compatible con Epic Loot este mod lo que hace es que si pulsas la I latina se nos abre un inventario aparte donde tendremos loot qué pasa con esto esto influye en el peso que llevas aunque te lo reduce un poco pero con el Epic Loot si pones una habilidad para que te baje el peso para que sea sin peso perdón no pesarán los objetos de dentro a mí es que me salva el culo señores es godly es godly totalmente es cheat pero casi cheat pero a mí me salva el culo me salva el puto culo bueno sigamos vale un mod que está de puta madre es el autofit el autofit lo que hace bueno aquí tengo todo desordenado pero podemos meter setas aquí en este cofre y los cerdos veréis veis que salen corazones verdes vienen a comerlas tengas lo que tengas funciona también para pollos si le metes comida para pollos para gallinas en un cofre cualquiera vienen a comerlas ojo con esto porque muchas veces me tienen saqueado la cena donde guardo todo se tiene colado algún jabalí algún pollo y me come todo lo que hay por ahí así que tened cuidado con eso vale Beast of Barden tiene otra habilidad o sea otra habilidad otra implementación como se llame coño si llamas a un jabalí puedes llamarlo con la E y te seguirá esto es una chetada además funciona también para todos los animales incluyendo loxes lo bueno que veamos como es si este jabalí lo ponemos ahí y le damos al carro Beast of Barden te permite que dicho jabalí lleve el carro si es que lo hace espera vamos a explicárselo mejor al jabalí así y ahora así ahí está ya funciona mira lleva el carrito el jabalí mira que mono una preciosidad y ya estaría o sea esa sería la ventaja de Beast of Barden o sea que te sigan y que lleven carritos vale el Bon Appetit es un mod muy guapo te permite varias construcciones veamos por aquí donde están aquí el grill y aquí la cocina de piedra para el early y esto que es una mejora para el grill el oven y aquí en estas cosas puedes cocinar algunas comidas descubrir otras porque aparte te caen ingredientes raros veamos algún ingrediente que pida esto mira por ejemplo aquí pido un huevo azul eh cosas raras algunas comidas están muy god pero tampoco son cosas del otro mundo y para el early algunas te salvan al culo porque dices por ejemplo veamos el stone griddle eh con un pez te haces uno de 50 a 50 que no es lo mejor que puedes hacer con un pez pero al principio si el bacon con la carne de puerco especial la que cae ahora con este mod te da 40 30 si haces dos entonces está bastante guapo el mod vale os voy a intentar explicar un mod que está bastante guapo aquí tengo cofres con cosas y aquí tengo la cocina si yo agarro el grill da igual que sea de mod o no pero lo quiero mostrar con uno que sea de mod mira la cosa yo no tengo estos objetos encima pero gracias a este mod como tengo los cofres recordamos al lado puedo craftearme esto exactamente me he crafteado bueno ya las tenía encima espera mira ahí se está crafteando y podría craftear también por ejemplo estas salchichas de sangre así y aparte veis que he hecho tres ¿por qué? porque estoy subiendo nivel no aquí no es es aquí no aquí nivel de Boreman esto enseña a cocinar y cuanto más nivel tengas más probabilidad tienes de que te salga más objetos incluso cuando cocinas en el caldero señores está genial un poco godly pero está guapo vale ya hemos visto muchas cosas pero aún tan más veréis existe un mod que también vamos a implementar si queréis claro que es el equipment and quick slots habréis visto que aquí en esta zona tengo cabeza torso piernas la espalda y el objeto de utilidad que en este caso tengo al Wisp de dónde sale esto y qué problemas trae problemas ninguno porque cuando mueres y el inventario está lleno y esto está lleno diréis ¿qué pasa? se generan dos tumbas para una para los objetos estés y otra para todo lo demás entonces no trae ningún problema aparte trae tres slots más godly que serían donde tengo yo la bueno podéis cambiar cosas etcétera pero yo aquí tengo las pociones y las tiráis de serie con la Z la V y la B si le doy a la B me tiro una poción de veneno como podéis ver muy cheto muy guapo admitidlo admitidlo más de una vez se os ha pasado coger la miel de las abejas veis que tienen dos de miel yo hace siglos que no agarro la miel de aquí pero poniendo un cofre cerca con honey please se va almacenando la miel en el cofre más cercano el que le dé la gana a veces se le va un poco la olla pero te llena los cofres de la miel y recoge solo si os fijáis en la pone en amarillo cuando señalo a la colmena si os fijáis mucho pone automated by honey please eso que significa que estas colmenas están automatizadas que hay que hacer para hacerlo ya irán al cofre más cercano si tienen el rango suficiente con poner un cofre cerca llega punto no tiene más ciencia eso sigue sencillo tenemos hasta un mod de barcos que implementaremos pero me da un poco de vergüenza porque yo no soy el que los hago del servidor así que me da mucha vergüenza enseñar a mi puto barco y polla digo mi barco y si tiene forma de de falo masculino que de verdad de verdad es obsesión lo mío no a ver el caso no voy a enseñar el mod de barcos pero puedes hacer barcos tochísimos con velas enormes galeones incluso puedes hacer etcétera es complicado construirlo sí por eso no los hago también alguna cosa más veremos por aquí y todo ello os lo voy a enseñar ya coño ya era hora bueno vamos al lío muy buenas aquí malcamin hoy un poco afónico así que si no se me entiende algo avísame vamos a ver todos sabemos que han habido actualizaciones de Valheim que los mods no van y todo eso vamos a intentar que vayan hoy así que yo ahora mismo estoy haciendo el vídeo voy a preparar todo de Valheim todavía no sé si funciona lo sabremos al final del vídeo si es que lo he colgado funciona si no obviamente no así que si es podéis oír esto que sepáis que funciona vamos allá vale primero de nada quiero daros un truco muy interesante para Valheim porque Valheim permite poner la default hold que es la versión antigua de Valheim para esto lo que haríamos sería clic derecho propiedades betas y si actualiza y tienes mods pero quieres volver a la versión anterior le daríamos en vez de ninguna que sería lo que estaría por defecto ninguna para poner la versión normal pondríamos la beta de default y pondría la versión previa estable entonces esto es cojonudo por si actualizan y dicen mierda mis mods no pues vuelves a la versión previa pero claro si hay dos actualizaciones vas a volver a la siguiente o sea no te puedes quedar siempre en la en la que a ti te dé la gana eso sería aunque sería fantástico luego tenemos más sería la última versión antes de mislans y el public test esto es la última versión que hubo estable antes de mislans y el public test es por si hay nuevas cosas que quieras probar etcétera le darías aquí y lo instalaría en un momentito vale chicos cuando hay actualización de Valheim lo que hay que hacer es primero descargar VPNex o VPNex como preferáis llamarle esta está aquí pero vamos a ver con nuestro navegador de confianza como descargarlo ponemos VPNex Valheim como está aquí escrito así VPNex Valheim pondré un enlace también y aquí nos vamos a la Thunderstore IO donde está el VPNex venimos aquí en este enlace y tiene que ser así la página esta y le vamos a dar a manual download que está aquí abajo en azul enorme le damos aquí y descargamos el bueno VPNex le damos clic derecho mostrar en carpeta y lo tendríamos en caso de Windows 10 en la sección de descargas vale ahora tenemos VPNex entonces tengo dos copias entonces vamos a quitar una porque me la había descargado otra vez pero con una llega obviamente así que le damos clic derecho y extraemos con nuestro descompresor de confianza que si no tenéis ninguno os pondré un enlace a WinRAR que es gratuito entonces extraemos y nos va a poner un montón de mierda y el archivo correcto entonces vamos a agarrar esto Icon Readme Changelo y Manifest y lo vamos a eliminar no hace falta eliminarlo podéis meterlo apalancarlo todo para adentro meterlo todo para adentro pero yo no soy partidario de andar metiendo mucha mierda entonces entramos en la carpeta de VPNex y vemos que tiene VPNex doorstrip slips y todo esto todo esto hace falta para que funcionen los mods porque esto es como quien dice el motor de los mods en Valheim de la mayoría por no decir de casi todos o de todos incluso vamos a ver agarramos copiamos todo y vamos a la ruta donde tengamos instalado el juego que en muchos de vosotros variará así que no voy a poner una ruta específica sino que voy a daros un truco para llegar a la ruta mirad vamos a Steam en Steam le damos clic derecho en Valheim y propiedades y para llegar a la ruta donde está instalado le damos a archivos locales aquí donde pone esto aquí a la izquierda pone archivos locales y le damos a explorar y nos llevará a la carpeta nos abrirá una nueva ventana con la carpeta donde está instalado Malheim y vamos a pegar y yo tengo que reemplazar archivos voy a ver si así funciona si no funciona no subir este vídeo así que no os preocupéis vale por ahora me ha me ha copiado todo me lo ha pegado aquí ok vamos con el siguiente paso señores resulto el paso 1 resulto el paso 1 vamos al paso 2 que es instalar los los mods entonces la página madre para instalar mods de Valheim es Valheim Nexus entonces al escribir Valheim Nexus saldrá nexusmods.com y esto será la sección de Valheim en esta página encontraréis mods de un montón de juegos pero lo que nos interesa es Valheim ¿cuánto hay que pagar? nada nos hacemos una cuenta gratuita te enviarán un correo cuando te registres y te validarás la cuenta y listo o sea no tiene ciencia simplemente sería hacerse una cuenta como la haces para cualquier otra cosa una vez tengamos hecha la cuenta no me voy a parar a explicarlo empezamos a instalar los mods así que os voy a poner la lista de los mods que a mí me gustan y luego decidís cuál instalar y cuál no instalar vamos a ello vale aquí sería la lista oye es un poco pequeñita la letra no lo sé se ve se ve o no se ve dependiendo de si lo veis en teléfono celular o ordenador entonces os leo lo que pone serían los mods el epic lot el jotun mass farming odin horse portal stations translations translations creo que lo genera el propio el propio Vipinex Valheim Rath Vortex Walls Adventure Backpacks Advice Plant Everything Autofeed Beast of Bardem Bon Appetit Craft Front Containers Equipment and Quick Slots Extended Data Framework no hace falta el Extended Data Framework pero por si acaso lo voy a acabar instalando Honey Please Quick Stack Store Stone Portal y el último lo genera Vipinex así que os vendrá de serie bueno bueno vamos a ver la cosa es sencilla estos son los mods que os pongo yo como cartas en la mesa para divertiros mucho pero podéis echar un vistazo a esto y probar los mods a ver si funcionan si os gustan etc la página es intuitiva o sea vení a echar mods decís podéis ver los nuevos mods que están saliendo que serían estos que salieron estos días veis que son pocos pero si le dais a Trending o a Most Endorsed que es lo que os recomiendo Most Endorsed veréis los mods más solicitados de todos como vemos de segundo y tercero están el Equipment and Quick Slots y Epic Loot antes mencionados y os recomiendo que no solo os dejéis llevar por lo que os diga yo lo que os venga en gana con esta página y sobre todo probéis bueno vamos al lío vamos a ir con el Epic Loot de primero veamos Epic Loot para los que tengáis versiones anteriores para 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 los que tengáis versiones anteriores instaladas de mods os recomiendo venir a Valheim venir a la donde está instalado Valheim Vipinex sería plugins y a ver yo lo que voy a hacer es cortar todo esto por si acaso la lío por si acaso la lío y lo pego en una nueva carpeta aquí que llamo Pepito y en Pepito pego todo esto por si lo tengo que volver a mandar para allí siempre tengo una copia de seguridad y luego borraré Pepito al hacer todo esto entonces veamos tenemos la carpeta plugins dentro de Vipinex en la en la carpeta general de Valheim que plugins es todos los mods van a ir aquí dentro en sus respectivas carpetas vale el primer mod de nuestra lista es Epic Loot entonces en la barra Sears de búsqueda de la propia Nexus Mod vamos a escribir Epic Loot y agarramos y lo clicamos aquí en naranja y tenemos Epic Loot no voy a parar más de escribir todo esto aquí tenéis un montón de información post etc pero bueno vamos a ir a files y le vamos a dar manual download veis que necesita Vipinex pero ya lo hemos instalado así que le damos a download y le damos a en mi caso slow download porque no pago la premium de Nexus Mod y la descarga estaría lista vamos a ver tarda un poquillo y todo eso vale se me han descargado los archivos ya bueno el archivo vamos a descomprimirlo y tenemos eh changelog manifest readme y icon que lo vamos a eliminar y tenemos files y tenemos todo esto que cojones hacemos con esto pues lo que hay que hacer es leer para para quien tenga un inglés un poco bajo te va a costar pero yo pienso ayudar siempre a a que a que solucionar esa clase de problemas si no me lo mandáis en comentarios y aquí pone donde era a quien tenga un inglés decente aunque tenga un nivel medio de inglés o alto no le va a costar encontrar en la descripción de cada uno de los mods esto la instalación pone descarga y extrae con bueno el archivo zip copia los contenidos de files files recordemos que es esto esto se llama files la carpeta que hemos descargado que hemos descomprimido de de epic loot pero copia los contenidos de files a una nueva carpeta en tu vpnex plugins lo que hablamos antes la carpeta plugins y le llamamos epic loot tenemos que hacer una nueva carpeta llamada epic loot si entonces lo vamos a hacer ya vamos a ver sería carpeta epic loot está bien escrito lo comprobamos y ahora en las siguientes no me voy a parar tanto a explicar pero es más que nada para indicaros como hago esto para que no me tengáis que para que no me para que no me llevéis cabrón por no explicarlo básicamente porque esto hay que explicarlo entonces files con todos sus archivos incluso el epic loot dll están aquí metiditos pues ahora agarramos la carpeta epic loot la corto y me la llevo a la carpeta de Valheim aquí tengo acceso directo vamos a vpnex plugins y ya tenemos el primer mod instalado es así de fácil joder no tiene otra no tiene otra vamos al siguiente vale en nuestro blog de notas sale jotun vamos a instalarlo jotun con dos n's entonces jotun de Valheim library si es una librería así que lo vamos a instalar le damos a files le damos a manual download y esto solo nos pide vpnex descargamos le damos a slow download y ya se nos descargaría vamos ahora a la carpeta de descargas vale jotun no tiene ciencia simplemente nos va a aparecer así cuando lo descomprimamos por me lo hago más fácil control x lo cortamos la carpeta entera vamos ahí va a ir a Pepito que inteligencia la mía vamos a vpnex plugins y pegamos jotun vamos con el siguiente el tercero en la lista es mass farming vamos a ello mass farming vamos a bajarlo y vamos a ello sería manual download a partir de ahora no voy a repetir este proceso porque como veis es en todos lo mismo salvo que haya alguna excepción vale este tampoco tiene complicación agarramos la carpeta de mass farming vamos a la carpeta plugins y la pegamos recordemos que recordemos que el siguiente en la lista es odin horse vamos a instalarlo vamos a la carpeta sería en mass farming ya lo vamos a eliminar y aquí tenemos odin horse extraemos y tenemos todo esto vamos a ver cómo instalarlo vale deberemos crear una carpeta llamada odin horse con la o y la h en mayúscula tal que así odin horse y vaya la he creado la he creado en plugins espera la llevamos a su sitio la llevamos a descargas y tenemos odin horse recordad la o y la h en mayúscula todo junto todo junto no hagáis según qué cosas que luego va mal y no sabéis por qué es así pegamos aquí y lo llevamos a la carpeta plugins siguiente vale el siguiente de la lista es portal stations vale yo os digo una cosa esto tiene esto tiene truco cuando lo descargas en manual download necesita jotung y necesita vipinex ya los hemos instalado no os asustéis jotung es la librería y vipinex es el motor así que no os preocupéis le damos a download y continuamos la instalación tranquilamente vale afortunadamente portal stations nos trae una carpeta que ya directamente la pegamos en la carpeta plugins y continuamos vale por si tomamos nota antes de translations esto no hace falta por si tomasteis nota en un papel o en un blog de notas ya sabéis que etc no hace falta translations vamos a ir con Valheim Raft vale gente Valheim Raft necesita tanto vipinex con jotung así que descargamos y punto vale Valheim Raft Valheim Raft nos deja la carpeta ya directamente preparada así que la metemos plugins y estaría lista vale tuve un fallo antes y quería decirlo Vortex Worlds no es necesaria para su instalación porque esto es una una cosa que se me coló de Vortex y así ya lo dejo limpio así que quien lo tenga creo que puede tirar sin esto así que ningún problema instalando Adventure Backpacks me he acordado porque si necesitamos translations me he acordado porque veréis vamos a descargas tenemos aquí Adventure Backpacks lo descomprimimos y tenemos la carpeta plugins license icon y todo eso lo podemos reventar todo no hace falta pero en plugins nos trae la carpeta translations y Adventure Backpacks punto de LL simplemente agarrad estos dos y translations ya tendrá las traducciones para un montón de idiomas incluido español para este mod de mochilas y el DLL va suelto a diferencia de los demás que iban dentro de una carpeta este directamente va suelto así que no habría problema en ponerlo así y tenemos translations y Adventure Backpacks que así va quedando la la torre de mods que estamos haciendo sigamos plant everything tiene la cosa de que directamente nos trae simplemente el DLL que instalaremos poniéndolo en la carpeta plugins suelto suelto porque creo que no hace falta carpeta correcto leyendo el la instalación es vp next plugins y advanced plant everything así que ningún problema por dejarlo suelto el autofeed es exactamente igual agarramos autofeed DLL que nos lo trae y lo ponemos suelto entonces vamos a plugins a what is plugins aquí y lo ponemos aquí ya estaría list of burden es exactamente lo mismo extraemos el archivo extraemos el archivo lo cortamos y lo pegamos en plugins no tiene otra sin carpeta ni nada boni apetit nos trae un montón de cosas mirad cuando abrimos el archivo nos trae readme manifest icon que podemos eliminar y nos trae plugins es lo de dentro lo que necesitamos obviamente meter en carpeta plugins así que pasamos el DLL y lo metemos aquí y ya estaría vale me ha costado encontrar craft from containers pero escribimos craft en la búsqueda y es el primero craft build smell fuel pull from containers me cago en su culo menuda manera de ponerlo files le daríamos manual download y seguiríamos con la instalación craft from containers nos trae un DLL que vamos a cortar o copiar como queráis y en plugins lo pegamos no tiene mérito bien bien el equipment and quick slots veamos vamos a descargas lo extraemos y vamos a quitar toda la mierda que trae para variar como no como no y agarramos el DLL y lo pegamos a revienta pellejo ya hemos eliminado la mierda podemos eliminar la mierda o no eliminarla podemos pegarlo todo pero yo soy partidario de no meter más mierda al ordenador de la que ya trae de serie como windows ah si y por cierto Bill Gates fue el creador de windows y no está suscrito a mi canal es un imbécil vale es lo que me temía extended item data framework ya no se necesita porque se usaba para epic loot y me parece que también para equipment and quick slots esto último no estoy seguro pero ya no se utiliza al menos que yo sepa así que lo vamos a dejar eliminado a tomar por culo vamos con el honey please honey please trae un DLL que vamos a dejar directamente obviamente no le cambiéis el nombre a eso si no se jode así lo dejamos honey please punto DLL ya estaría no hay que hacer más vale me ha costado un huevo encontrar el quick stack store que es este quick stack store sort trust stock y tenemos el mismo problema de siempre que la gente suena un poco cateta a la hora de que la gente busque sus propios mods pero bueno podemos con ello así que sigamos instalando bien quick stack store tras mierda tiene dos carpetas vamos a eliminar honey please para que no os hagáis un lío tiene translations y quick stack store podemos copiarlo directamente a la carpeta de plugins y al pegarlo nos no nos dice de sustituir nada porque obviamente son cosas nuevas que se meten en translations y como ya tenemos la carpeta ya se ha puesto ahí así que no hay ningún problema vale os enseñaré también a hacer unos ajustes adicionales para el algún otro mod por lo menos por lo menos para el epic loot que me gustaría enseñaros un par de truquitos que podéis configurar aparte pero vamos a quitar esto veamos betas pongo ninguna para día de hoy que estamos a 14 de abril de 2023 son las 5 de la tarde aquí en Galicia pero el resto del mundo en Galicia sí el caso ya tenemos Valheim vamos al lío fuera bromas vamos allá vamos a ver si esto funciona será un bien si esto no funciona será un mal veamos la consola se nos abre una consola ojo se déjame ver la consola ahí se nos abre una consola y esto si tiene letras rojas es mala señal de momento no está teniendo letras en rojo esto lo que hace es básicamente creo que es el vipinex lo hace estoy casi seguro y nos pone toda la información mira aquí acaba de encontrar que Z V y B no las encuentra pero creo que es un error menor así que no sería para tanto o sea letras en rojo mal siempre mal pero no tiene por qué ser terrorífico vemos que el juego abre mi juego no abría o sea me daba pantallazo que te cagas y empezamos partida este es mi mi vikingo tampoco está suscrito a mi canal es un imbécil este mal KDP y veamos vamos a ir por ejemplo a mi server banco que es la umbra y que uso para guardar todas mis cositas vamos a ver qué tal va ante todo no voy a hacer corte para para ver si bueno acabo de hacer corte hace un momento es igual pues hago corte no ahora vais a quedaros aguantando y veamos si me crasea el juego o no veamos que troll que grandote dios mío vale parece que todo carga bien mira cargo todo bien vale tengo todas mis armas veamos si lanzo un arma al suelo correcto tengo tengo mi va va todo es que va todo de de puto lujo ya estoy seguro de que voy a subir esto y podréis disfrutar de de esta de este contenido para para ya vosotros eh tener tener esta posibilidad de instalar mods pero bueno sin más preámbulos os voy a enseñar a instalar todo el resto o instalar más que instalar a configurar el epic loot para que haga guarradas muy divertidas y todo lo demás ya lo habéis visto en la en la previa que hice enseñando los mods así que eh no me voy a parar de explicar más sin más eh vamos a explicar cómo se hace para que el epic loot obedezca a tus órdenes a ver de serie es totalmente funcional como podéis ver mis armas están encantadas e incluso las mochilas porque el backpack también las mochilas eh funcionan con el con el mod de Randy Napp el epic loot funcionan con epic loot pero como veis todo está encantado como lo tenía y todo eso o sea esto no es que me lo haya sacado yo ahora de la manga esto ya lo tenía de hace unos meses la verdad bueno vamos al lío vale vale en nuestra querida carpeta de plugins tenemos todos nuestros plugins pero vamos a ir a epic loot files y aquí en files os voy a enseñar un par de trucos porque podemos modificar muchísimo muchísimo este este gran mod pero os voy a enseñar un par de cosas en primer lugar en adventure data punto json en adventure data en adventure data podemos modificar primero ya lo pone aquí los materiales del secret status o sea del comerciante a cuanto está cada cosa esto estaba insano a 2000 de oro o 1000 de oro una una burrada cada esencia con cambiar estos valores por ejemplo de la esencia legendaria la ponemos 100 copiamos esto así yo es que soy muy vago y lo vamos poniendo así ponemos estos valores todos en 100 los legendarios los he puesto en 100 los que ponen legendary y los que ponen epic los he puesto en 50 podéis ponerlo incluso a 0 para que bueno pero es que ya estaría demasiado roto para que el comerciante nos sostenga fragmentos polvos etc de este gran mod más baratos porque es que a mis pagar 650 por un puñetero fragmento es que me pela la polla sabes o sea ni de coña no me no me da me corta el rollo directamente entonces prefiero que si pagar pero no pagar tanto guardamos el archivo y estaría listo vale ahora nos iríamos a enchantcost punto json y en enchanthost vamos abajo del todo y que pasa que este inteligente ha puesto a 5000 monedas cada intento cada intento de cambiar un hechizo por otro o sea a ver yo juego sin trucos tío o sea 5000 monedas me supone un puto dolor me dan ganas de dejarlo en cero pero lo voy a poner todo en 100 lo dicho me parece insano pagar 5000 jodidos oros y luego mucho más por cada intento de de cambiar el el hechizo pagamos una vez 100 oros y va que chuta ah por cierto esto lo tengo mal así ahora guardamos y estaría vamos a ver ahora el efecto en el juego vale en la carpeta de Valheim vamos a vpnex aquí a config y una vez estemos en config que sepáis que vamos a ampliar esto un poco así que con con un de beats Valheim mods punto portalstation es la config del portalstation cuando se genera esto me parece que se genera cuando entras al juego y lo ejecutas por primera vez entras juegas y guardas partida mira el portalstation vemos que pone ignore teleportion restrictions false si le damos a true lo que haremos será guardar este archivo para que podamos pasar con metales por los portales lo vamos a probar en un momentito pero vamos a hacer todo esto y lo vamos a probar todo de golpe vamos allá vamos a seguir por aquí y os voy a enseñar un par de trucos más aquí mismo podemos ver que fue el item name o sea esto significa el nombre del combustible es murrum yellow yo lo tengo cambiado porque no tenía setas amarillas pero lo que voy a poner es coins a vosotros pondrá que se activa el portal de portalstation si lo usas a distancia si lo usas a distancia si no no si lo usas a distancia con ojos de gris sucio pero vamos a intentar que sea con moneditas del juego porque me hace más gracia o sea matas a un bichito porque no tienes no tienes el combustible matas a un bichito te tira monedas y ya tienes para un viaje entonces con esto guardamos aquí en archivo guardar y ya estaría todo vamos a probar todo esto porque está picantillo bueno vamos a comprobar que el teleportation personal teleportation device que podéis hacer en cualquier forja me teletransporte con monedas muy bien solo tengo una moneda aquí está mi moneda así que me va a llevar de viaje por ahí yo tengo otro teleport aquí y efectivamente estos teleport recordamos que podemos tener todos los que queramos y se conmutan entre ellos así que mira me vuelvo y ya estaría esto probado sigamos con lo siguiente bueno si no si no dijimos con lo siguiente sería raro vale he visto algo raro y es que en la mesa de encantamiento los objetos ah mira ves si quiero cambiar uno si está está correcto le eché una visual y me equivoqué si 100 oros los encantamientos sería para cambiar los nuevos los que ponen este simbolito microscópico aquí en verde en principio el nombre serían 100 oros eso está muy bien sigamos vale sigamos con lo seguido jaja chistaco a ver vamos al comerciante espera donde aquí y debería tener el comerciante los precios un poco más asequibles veamos las eh donde está oh aquí están mira las runas las dust la epic essence y el rare dust no se ve muy bien pero 25 oros 50 oros la épica y 100 oros el legendario va rotando cada 10 minutos cada 20 minutos me parece que es pero joder funciona cojones funciona ¿sabéis qué? me cago en dios por no suscribirte a mi canal Haldor vale finalmente lo hemos conseguido todo va de puta madre así que eh recordad eh sed buenos sed buenos y un poquito con un poquito de maldad toquecito venga nos vemos en el próximo señores